Barranca Bermeja cuenta con esta jaula para la práctica de lanzamiento de disco y martillo ubicada a un costado del Coliseo Cubierto Luis F. Castellanos. La ciudad es de las pocas en Colombia que cuenta con este tipo de infraestructura deportiva, según lo explica el entrenador de atletismo Diego Saavedra. Bueno, esta es la jaula de atletismo que sirve para los lanzamientos de martillo y de disco. Se usó por primera vez en Barranca Bermeja en la 26 Copa Nacional de Atletismo que se hizo el año pasado y posteriormente se usó también en el Nacional Master que se realizó en el mes de octubre del año pasado aquí en nuestra ciudad. Y de ahí para acá se ha venido usando para los entrenamientos de los lanzadores de Barranca Bermeja. Esta jaula de atletismo se usa como forma de protección y se logró para Barranca Bermeja por competencias nacionales que han tenido al puerto petrolero como sede. Las jaulas realmente están dentro del estadio y esta es una jaula muy peculiar, un poco diferente a lo que se maneja en el concepto de atletismo. Es la primera jaula que está instalada fuera del estadio y eso le da un espacio propio para los lanzadores. Bueno, Barranca Bermeja está creciendo integralmente en atletismo en todas sus modalidades. Ya tenemos muy buenos niños que están en proceso de formación para convertirse en futuros representantes de Barranca Bermeja en esta modalidad, como lo son los lanzamientos. Con este tipo de ayudas deportivas, el atletismo local que pasa por un buen momento, se espera que en el mediano plazo Barranca Bermeja pueda entonces contar con figuras de esta disciplina que se destaquen en el ámbito nacional e internacional.